El Pramos de la Historia es una actividad que se realiza de manera conjunta junto con la Secretaria de Cultura y la Universidad Nacional de La Rioja y es una exposición conjunta de textiles artesanales tradicionales y de cestería de las colecciones del Museo Folclórico, los objetos que tiene el mercado artesanal para la venta y relevamientos fotográficos y colecciones de privados. El proyecto que da origen a esta propuesta es un proyecto de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica que se llama Caracterización Estética, Técnica y Productiva de los Objetos Artesanales Riojanos desde el siglo XIX a la actualidad. Y la idea es finalizar con un catálogo de estos objetos que le permita a toda la comunidad de La Rioja y también a los técnicos especializados tener un conocimiento más profundo de lo que existe en las colecciones de los museos y en tenencia de privados sobre todo. En el marco de la actividad de transferencia a tramas de la historia se realizarán dos actividades muy interesantes. La primera es el curso de conservación y gestión de piezas de colecciones de museos de materiales orgánicos que está a cargo de personal del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano y que se realizarán en el microcine del museo los días 31 de mayo y 1 de junio de este año. Durante la jornada del 25 de abril un equipo de Unlar TV y gente de nuestro proyecto de investigación ha tomado imágenes de dos artesanas especializadas en el tejido en bastidor de la frazada cardada para la realización de un corto que se llamará Teleras de Tuani y que se estrenará el día 4 de junio a las 20 horas en las salas de los cines de la Unlar. Este rescate de técnicas se ve en la actualidad en el mercado artesanal donde las artesanas todavía mantienen a lo largo y ancho de toda la provincia esta producción textil la cual está para la venta y la comercialización en el mercado artesanal en Casa de las Ruejas en Buenos Aires.